Música ¿Cómo están? Bienvenidos a su bloque de belleza de la casa 15 Estamos aquí con Mabel, nuestra modelo de hoy día Ha venido con el cabello poroso, como ustedes habrán visto en las imágenes Ha venido con el cabello muy poroso, ella tiene el cabello hondiado Y le han cortado con navaja El cabello corte con navaja, el pelo se revienta Entonces no hay que dejarnos que nos corten con navaja, por favor Entonces vamos a tratar de arreglar el cabello de Mabel Vamos a quitarle la porosidad, vamos a quitarle un poquito el volumen Vamos a darle un poco más de movimiento a su cabello Con un corte muy muy bonito y muy práctico para todos ustedes Comenzamos Música 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 Bueno ya terminamos con el corte del día de hoy Ya está nuestro modelo lista Con su nuevo look Le hemos costado un poco más largo el cabello Ahora tiene su cabello un poco más flexible Ok, con más movimiento Y si se dan cuenta Miren Más de grafilado, con mejor forma Más suave su cabello Ya no está tan poroso como lo tenía cuando llegó Pues su cabello lo tenía todo poroso Y reventado por el corte de navaja Ahora su cabello está mucho más suave Más flexible Más brilloso Y listo Solamente en 10 minutos el corte Chicas, señoras No se olviden que estamos aquí En Girona de Equipa 436 Eso está entre Puno y Breño A mitad del cuadro Os esperamos del lunes a sábado De 10 de la mañana A 9 de la noche Cualquier consulta que ustedes deseen Al 21 86 86 Muchísimas gracias Y en Isla Pineda Nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!